3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo recordando las noticias de actualidad de hoy de nuestro Barça Ansu Fati quiere convencer a Hansi Flick Vamos a por ello Pues bien Ansu Fati se revela El 10 del Barça está con chispa y velocidad En los entrenamientos antes de que le llegue a la competencia De Nico Williams y Dani Olmo El delantero está mostrando una actitud que gusta a Hansi Flick Y su gran reválida será superar con éxito la gira norteamericana Ansu Fati a sus 21 años no está dispuesto ni mucho menos a arrojar la toalla Después de una cesión que dio muy pocos créditos en el Brighton El delantero ha regresado a los entrenamientos con el Barça En un estado físico óptimo Y ganas de convencer a Hansi Flick De que puede formar parte de la plantilla Barcelonista de esta temporada En las sesiones de trabajo se ha visto a un Ansu Sobre todo con chispa y repris Factores que había perdido A causa de su retirada lesiones Ahora se siente con confianza Para dar un paso adelante Y recuperar ese punto extra Que lo convertiría en un jugador diferencial La velocidad de arranque es fundamental para su juego Y ganando esos segundos Es capaz de superar los duelos con los rivales Y quedarse en posiciones francas para el remate El disparo a puerta nunca lo ha perdido Y su definición ante la portería contraria Faltaba que le acompañara la punta de velocidad Que poco a poco va alcanzando Esta actitud gusta a Hansi Flick Quien quiere un equipo muy dinámico Con futbolistas que se muevan de forma constante Tanto para atacar como para presionar en campo contrario Uno de los grandes problemas de Ansu Fati Es haber dado la sensación de bajar los brazos y tirar la toalla Con la selección se evidenció En la oportunidad de oro que le brindó Luis de la Fuente El vital encuentro de Oslo Clasificatorio para la Eurocopa de Alemania Ansu fue cambiado del descanso Por una aparente apatía Que desde octubre de 2023 No ha vuelto a la roja La selección es otro de sus grandes retos Con Álvaro Morata en el punto de mira Y sus dudas sobre continuar con España Y la marcha de José Luacatar La posición de nueve es la única que está en el aire El campeón de Europa Ya que Miquel Oriazabal Ocupó esta posición Por necesidad Ya que es un futbolista Que se siente más cómodo En posiciones de tres cuartos de la cancha En los entrenamientos se está convenciendo Pero la hora de la verdad de Ansu Fati Llegará en los partidos La gira norteamericana será crucial Con tres partidos muy importantes Frente al Manchester City de Pep Guardiola Real Madrid de Carlo Ancelotti Y el mítico equipo italiano Azimilán Quizá ya se encuentre en Estados Unidos Con Nico Williams y Dani Olmo Por la que la competencia Será feroz De no pasar el corto La buena preparación le serviría Para afrontar otro año de cesión Fuera del Balsa En este sentido Su antiguo equipo El Sevilla Es el equipo mejor colocado Para hacerse con sus servicios La marcha de Rafa Mir Al Valencia Y al muy probable De delantero marroquí Anesiri Al Fenerbahce de Maurinho Dejan del equipo andaluz Sin un delantero de referencia Ansu Fati volvería a la tierra Donde empezó a formarse Como futbolista Y con la oportunidad de oro De ser titular Recordemos que Ansu Fati Fue canterano Del club andaluz Antes de serlo del Barça Tendría un rodaje más cómodo Que en Brighton Ya que la adaptación Sería mucho más sencilla En el Barça también creen Que a medida que avance el mercado Llegarán ofertas Sobre todo de Inglaterra Donde no triunfó Pero mantiene el buen cartel Ansu lo está poniendo Todo en su parte Para que a sus 21 años de edad Llegue de nuevo Este punto de inflexión Que lo llevó a ser Considerado Antes de las lesiones Como un crack De fútbol continental Seguimos con la actualidad De nuestro Barça El Bilbao Sigue llorando Por el fichaje De Nico Williams Por nuestro querido Barcelona Vamos a por ello Pues viene el Athletic Club Indignado con el Barça Por Nico Williams El Athletic se harta del Barça Que dejen tranquilo De verdad De verdad es que estoy flipando En colores Con esta gente Ernesto Valverde Entenador Del Club Vasco Mostró su deseo De que el futbolista Pueda descansar Y volver El 12 de Agosto A los entrenamientos En Bilbao Aún están convencidos De que el futbolista No se moverá Pero crece la inquietud Viendo los movimientos Del FC Barcelona El aluvión de informaciones Sobre el posible fichaje De Nico Williams Por el FC Barcelona Están colmando La paciencia Del Athletic Club El Club Rojiblanco Observan Con cierta preocupación Que el Barça Está activando Su maquinaria Para llevarse Al futbolista Y que con tanta Insistencia Al final Consigan su fichaje Ernesto Valverde Dejó clara La postura Del Athletic Club En degradaciones A un famoso Medio Nacional Al término Del partido Amistoso Ante el Burgos Estoy completamente Tranquilo Y solo quiero que Nico También lo esté Una tranquilidad Que a día de hoy Es prácticamente imposible Con el interés Mayúsculo Del Barça Para que sea Un jugador Que cause Un gran impacto En el club De verdad Que sigo flipando Sigo flipando Vamos Increíble Ya Laporta Es partidario De dar un golpe De efecto Sería la manera De contrarrestar El efecto De Kylian Mbappé Y unir a la dupla Lamine Jamal Nico Williams Que también Han funcionado A todos los niveles Con la selección Nacional Nico sería Uno de los cracks Del equipo Y a nivel De marketing O imagen Esta conexión Con Lamine Jamal Daría muchos Beneficios Al club En Bilbao Están viendo Las orejas Al lobo Su convencimiento Todavía es fuerte Para que Nico Williams No se mueva De San Mames En torno familiar Puede jugar Un papel Fundamental Y les gustaría Que continuara En el club Vasco Pero el jugador Será quien Finalmente Tome una Decisión Hans y Flick Quiere Si o si La dupla Lamine Llaman Nico Williams En el Barça Como sabemos Nico Renovó Hasta el 2027 Pero con una Cláusula Recesión De 58 Millones De euros Que lo pone A tiro De los Grandes De Europa El Barça Tiene la ventaja Respecto a los Clubs Ingleses Que por cierto No respetan El fair play Financiero Nico Sabe Que sería Un referente En el club Blaugrana Sería acogido Como un Ídolo De masas Y como una Pieza Fundamental Para Hans y Flick El alemán Observó Durante la Eurocopa Que Lamine Jamal Y Nico Williams No solo Desequilibran En ataque Sino que También Se inolucran En la Presión Tras Pérdida Hans y Flick Ha dejado Desde el primer Día Sus jugadores Que tiene Un equipo Muy trabajador Y sobre todo Intenso Dos factores Que los jóvenes Han demostrado Con creces Con la selección Nacional Más allá De su talento Descomunal Nico Williams Tiene muchos Motivos Para ilusionarse Con la idea De vestirse De blaugrana A sus 22 Años Recién Cumplidos Le está Pasando Un tren Al que es Muy difícil No subirse El reto De seguir En San Mamés Y luchar Por la Europa League Con la final En casa También le gustan Sin embargo El Barça Son palabras Mayores Al final La pelota Estará Solo Del tejado Del jugador Que deberá Decantarse Por continuar Otro año Más En casa O probar La aventura Apasionante Que le está Ofreciendo En estos momentos El FC Barcelona Seguimos con la actualidad De hoy De nuestro Barça Esta es la última hora Del estado físico De Ronald Araujo Vamos a por ello Pues bien Comunicado del Barça Sobre Ronald Araujo El Cuba Azul Gran Ha informado Que el central Uruguayo Ha sido Operado Satisfactoriamente En Finlandia El FC Barcelona Ha informado Que Ronald Araujo Ha sido intervenido Satisfactoriamente Este lunes De la lesión En el tendón Del isquiotibial El muslo derecho Esta intervención Ha corrido A cargo del doctor Larsen Painen Bajo la supervisión De los servicios Médicos Del club En Turku Finlandia El tiempo De regreso A la competición Del central Charrua Vendrá marcado Por su evolución El doctor Ricard Pruna Al mando De los servicios Médicos Del Barça Acompañó Al internacional Uruguayo En su viaje A Turku Hay que recordar Que la defensa Estará Unos cuatro meses De baja Por lo que Se espera Que vuelva A los terrenos De juego Ya en el mes De diciembre Ronald Araujo Sufrió Una lesión Muscular En el partido De Copa América Ante Brasil Y la ubicación Incómoda Y delicada Del contratiempo Ha provocado Que la decisión Del jugador Haya sido El tratamiento Quirúrgico Para hacer Limpieza Total En la zona Afectada Y ahora Sigamos Con el temazo Principal Bombazo Oficial El Barça Acaba de cerrarle A Hansi Flick Su fichajazo Más estratégico Vamos a por ello Pues bien Ya es oficial Vaque Ya es del Barça El Senegalés Será Braugrana Hasta el 2026 Con otras Dos campañas Opcionales El Barça Hacho oficial El fichaje De Amadum Vaque El club Braugrana Ha alcanzado Un acuerdo Con el propietario De sus derechos Federativos Los Ángeles Fútbol Club Por dos millones De euros La mitad De los cuatro Que estipulaba La opción De compra Pactada El pasado Verano Del contrato De cesión El club Braugrana Ha logrado Rebajar Esa cantidad A la mitad Cediendo Al club Estadounidense Un porcentaje De una Futura Venta Ya ha firmado Al futbolista Un contrato Por dos Temporadas Hasta el 30 de junio Del 2026 Una opción De ampliación Por otras Dos Campañas En principio Vaque Seguirá teniendo Ficha Del filial Aunque Con opciones De entrar En dinámica De primer equipo En cuanto se recupere La lesión Del tobillo Que le apartó El tramo final De la temporada No será Hasta finales De septiembre O principios De octubre Que pueda Volver A ejercitarse Con normalidad Vaya tela Como está El tema De lesiones En el Barça Vaya tela Pues bien Como hemos escuchado El Barça Ya ha cerrado El fichaje De embake Ojito A este central Senegalés Es una bestia A nivel físico Y además Aparte De jugar De central Puede hacerlo En el lateral Derecho Y también En el izquierdo Hansi Flick Lo siguió La pasada temporada Con el filial Está encantado Y sobre todo Impresionado Con él Y le va a dar La oportunidad Esta temporada Con el primer equipo Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós